Shalom Aleichem, Burjim Abaim, bienvenidos. Esta historia que voy a relatarles ahora tiene lugar después de la destrucción del segundo templo de Israel, del templo de Jerusalén. Israel estaba, en ese momento, bajo dominio del imperio romano. Podríamos hablar como un antes y un después, luego de que el imperio romano tomara el gobierno de Israel. Israel, económicamente hablando, trajeron mucho dinero, construyeron ciudades, puentes, mercados, casas de baño. Muchísimos beneficios económicos y comodidades se dieron en la tierra de Israel. Un día de estos, después del día de estudio, se juntaron tres jajamim a charlar, a dialogar. Rabi Yehuda, Ben Rabi Ilai, Rabi Shimon Bar Yojai y Rabi Yossi. Estaban charlando ahí y Rabi Yehuda comentó, Miren, fíjense cómo mejoró nuestra situación desde que los romanos tomaron el poder. Todo cambió para bien. Recuerden cómo vivíamos antes, la pobreza que había. Y ahora, tenemos mercados, tenemos puentes para cruzar, nos es más cómodo el tránsito sin perder tanto tiempo. Le contestó Rabi Yehuda, no estoy de acuerdo con vos, Rabi Yehuda, para nada, en absoluto. Es cierto, es verdad, construyeron puentes. Pero los puentes los construyeron solamente para poder cobrarnos a nosotros el peaje, ese impuesto para poder cruzarlo. Construyeron mercados para que ellos mismos puedan comprarse cosas, sus necesidades. Nada de lo que hicieron lo hicieron para nosotros y todo lo que hicieron lo hicieron para ellos mismos. Rabi Yossi, que estaba ahí sentado, no opinó. Ni a favor de Rabi Yehuda, ni a favor de Rabi Yehuda, ni a favor de Rabi Yehuda, se quedó callado. Bueno, terminó la charla, los alumnos se dispersaron, cada uno a su casa. Uno de los alumnos de Rabi Yehuda, Mario High, llegó a su casa y contó esta charla que se dio entre los sabios. La familia no guardó herméticamente esta charla y la sacó para afuera, la divulgó. Y se difundió a tal punto que llegó a los oídos de los romanos. Los romanos llevaron la información directa al César Romano, al rey romano, que se sentaba justamente en la ciudad de Roma. Y cuando el líder romano escucha esto dijo, ah no, 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 tengo que poner cartas en el asunto. Tengo que bajarle a Rabi Yehuda, con todo el peso de la ley. Esto no puede quedar así. Los judíos tienen que aprender lo que son las consecuencias de hablar mal del gobierno del imperio romano. Y se sentó y escribió una carta en Roma, desde Roma, para enviarla hacia Israel, a sus líderes, a los gobernadores romanos que estaban en la tierra de Israel. Y dijo así. A Rabi Yehuda, el que habló bien de nuestra gestión, de nuestros progresos y de nuestras inversiones en Israel, que lo nombren como líder de los sabios. Y que ningún sabio, ninguna persona, puede abrir su boca hasta que él opine primero. A Rabi Yehuda, que se quedó callado y no habló bien de nuestra gestión. Exilio, que se vaya afuera. Y a Rabi Yehuda, que fue quien osó, tuvo la osadía de hablar mal de nuestro gobierno. Y no, pena de muerte. Cerró la carta, la envió directamente hacia Israel. Milagrosamente, Rabi Yehuda, se enteró de este decreto y junto a su hijo, Rabi El Hazar, se fueron de casa y se escondieron en una yeshiva, en un Beit Midrash, que estaba ahí alejado de su casa. Su esposa le llevaba comida secretamente.